El tinta labio, toque de rime, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema y datate, y maquillaje que belleza destate Abre la puerta que no vamos pa' la calle, y es que le importa lo que digan por ahí ¡Ay, qué muerta, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué muerta, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y en la verdad, porque como así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Y en la locura, que digan que de mí, de donde la vida no se está sin corazón Y en la venida, bailar, para reír y disfrutar, que puede canturir a tu trabajar Y en la locura, que la mujer, en el vestido, una poquita, una poquita, una poquita libertad Mucho putaje, de lo de antes, por eso yo me muevo así como chugate Y si algún novio se me pone por delante, le baila un rato Y una gotita de Chanel número cuatro, del más barato ¿Qué, qué le importa lo que digan por ahí? ¡Ay, qué sencilla! 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 Y en la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Y en la locura, que digan que de mí, de donde la vida no se está sin corazón Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar Y después de tanto y tanto estudiar, que aún será tu herencia Cantita, una poquita, una poquita, una poquita Y a poverito a bailar, para reír y disfrutar Y cómo eres gratuito y tanto trabajadores A veces la mujer esupa Cantita, una poquita, una poquita, una poquita libertad ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Ay, que sencilla, ay, que sencilla, ay, que sencilla